Están preocupados y tristes por lo que está pasando. Arreglan una plaza, sobre todo las plazas que tienen que ver con los juegos de la salud, y a los pocos días ya está destruida. Hay que tener en cuenta que aquí se recrean los chicos. Si usted rompe la plaza de su barrio, se perjudica usted mismo, porque son sus hijos, tus vecinos, tus familiares, quienes justamente van a recrearse a este lugar. Pero decíamos, se ven este tipo de vandalismos en espacios verdes, donde son usados para que la familia se recree, y lamentablemente todavía no hay conciencia. Esto es en la zona sureste, estuvimos ayer ahí. Con tanto esfuerzo, el gobierno toma la determinación, a través del mismo pedido de la popular, de que haya espacio verde, haya plaza, haya juego, y resulta que el gobierno hace ese sacrificio, pone, pero cuál es el tema, la misma gente no lo sabe cuidar. Luis, han sido, por lo menos en la zona sureste, diferentes puntos, el propio barrio Libertad, constantes los reclamos por espacios verdes. Hay una plazoleta que la destruyeron. Sí, bueno, vos ves el juego de la salud, pusieron hace un par de meses este acá, ese pertenece a Valle Democracia, y bueno, vos hoy vais, mirá, y ya está todo destruido, por la misma falta de cultura de la juventud, sobre todo. Ahora Luis, usted es un conocedor en la materia, en lo que es obra pública. Por un lado el vandalismo, por otro lado, ¿el material es el correcto? ¿Por qué los juegos de hace 20, 30 años atrás, todavía siguen intactos? ¿Y por qué los nuevos juegos no? O sea, también uno es el que fabrica el producto este, hace de mala calidad, o sea, muy fino el material, entonces también eso ayuda a que no dure tanto. A veces nosotros culpamos toda la juventud, pero en parte es responsabilidad el que fabrica el producto, y otra parte es de los chicos que juegan bruscamente y rompen todo. Por lo menos intentar cuidar los espacios verdes y los juegos, Luis. No, y ese es el pedido que uno siempre, a través de los medios, y en especial el de tu parte, que nosotros hacemos que los vecinos sean un poco parte también del cuidado de los espacios verdes, porque el espacio verde no es solamente para uno, sino es para todo.